Hola, soy Juan Pinzón, nos encontramos en el mes de la solidaridad. Y hoy le vamos a preguntar a nuestros compañeros qué es para ellos este valor tan importante. ¿Qué es la solidaridad? La solidaridad es tener empatía por el otro, convivir cuando está bien o mal y apoyarlo en cualquier momento. ¿Por qué es importante este valor, según tu opinión? Porque así tú te vas a ser, no sé, mejor persona y todos van a pensar que tú vas a ser así como, que van a poder confiar en ti en cualquier momento. ¿Qué es la solidaridad para ti? Ponerse en el lugar de otro y ayudar a los más necesitados. ¿Por qué es importante este valor, según tu opinión? Porque hay que ser bueno con los demás y porque cuando uno pasa necesidades también va a necesitar ayuda. ¿Qué es la solidaridad, según tu opinión? Es ponerse en el lugar de uno y ser buena con una persona. ¿Por qué es importante este valor, según tu opinión? Porque a uno lo representa como persona para que los otros se conozcan como buena persona. ¿Qué es la solidaridad, según tu opinión? Es convivir con las demás personas y satisfacer su necesidad. ¿Qué importancia tiene este valor, según tu opinión? Mucho, porque si uno es solidario con otra persona, lo ayuda a sentirse mejor a uno mismo. ¿Qué es la solidaridad, según tu opinión? Según mi opinión, la solidaridad es ayudar a alguien que lo necesita sin esperar algo a cambio. Y hay gente que lo espera algo a cambio y yo digo que eso no se debe hacer. Ok. ¿Y qué importancia tiene este valor, según tu opinión? Según mi opinión, el valor tiene mucho porque siempre hay que ayudar a la persona. Al que lo necesita sin esperar algo a cambio. La solidaridad es actuar a favor de otras personas desinteresadamente y con alegría, teniendo en cuenta la utilidad y la necesidad del aporte para estas personas, aunque cueste un esfuerzo. Según el Papa Juan Pablo II, no es un sentimiento superficial. Es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común. Es decir, el bien de todos y cada uno para que todos seamos realmente responsables de todos. Hemos recogido las opiniones de nuestros compañeros del Colegio Santa Mónica. Espero les haya gustado. ¿Y tú, eres solidario? ¡No, no, frente a la solidaridad!